Ratio, cinco quintos Hermosillo, son, las obras de modernización de la carretera de cuatro carriles presentan un avance del 89%, y se prevé que concluyan antes de que termine el año, informó Javier Hernández Armenta. El director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora, indicó que hasta el momento se llevan construidos 1.158 kilómetros de autopista modernizada de los 1.304 en los que se está trabajando, y que incluyen 50 frentes, obras de terracería, drenaje, puentes, base para losa y concreto hidráulico de la superficie de rodamiento. De entregarse la obra en diciembre, representaría un retraso de cuatro meses en relación a la fecha anunciada el pasado 11 de mayo de 2018 por el secretario de la SFT, Gerardo Ruiz Esparza, durante una visita de supervisión de los trabajos de la autopista Estación Don Nogales. Es esa inspección, Ruiz Esparza dio instrucciones a los involucrados en el proyecto para que hicieran los ajustes y pudiesen terminar en el mes de agosto, además de incrementarse la fuerza y el ritmo de acción. XPKMJJULIG 2018 16. 16. Gracias por ver el video